¿Qué es el pacto nacional contra la erradicación de violencia de género? Enfrentar la muerte a través de femicidios. En el Ecuador se tipificó el femicidio y los demás delitos en los que está de por medio la violencia intrafamiliar. Nos ha permitido establecer cifras. Hemos logrado a través de nuestra red de centros de atención y casas de acogida a nivel nacional poder tener ya acompañamiento a las víctimas para lograr sentencias ejemplificadoras en los casos en los que se ha identificado el cometimiento del delito de femicidio. Todos los actos que vamos a realizar, como una campaña de sensibilización decía, porque no solamente eliminar la violencia machista, eliminar la violencia de género, es un tema o lucha de mujeres o viene solamente de trabajo de las autoridades o del Estado. Es importante sensibilizarnos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, que aprendan que entre hombres y mujeres hay equidad e igualdad de derechos. Ha sido un trabajo importante el que se ha realizado en esta coordinación interinstitucional, como ya lo ha dicho nuestra ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Esta coordinación interinstitucional trasciende solamente de la función ejecutiva, se ha hecho una coordinación importante con la función legislativa y la función judicial. En ese sentido, en lo que corresponde al trabajo que ha realizado el Ministerio del Interior, en primer lugar, la tipificación del delito de femicidio ha sido fundamental, puesto que esto ha permitido no solamente transparentar, sino también visibilizar la problemática que existía respecto de las muertes violentas que se daban específicamente a mujeres y bajo la figura de femicidio. En ese sentido, independientemente de la tipificación, el trabajo que se ha venido realizando, no solamente por parte de la Policía Nacional, sino a través de todas las campañas de sensibilización y de prevención que realizan todas las instituciones del Estado, ha permitido ver una reducción importante. Para el Ministerio del Interior, la prevención en el sentido de proteger a las víctimas de violencia de género y de violencia irrefamiliar también ha sido clave. Y desde la perspectiva de la prevención, nosotros ustedes conocen que tenemos varios planes y proyectos que realizamos en el marco de la seguridad ciudadana, pero los hemos ido adecuando para poder ir midiendo cómo se desarrolla o cuán efectivas son estas campañas de prevención. Y en ese sentido, por ejemplo, en los botones de seguridad que hemos instalado a nivel nacional, hemos visto un decremento poco a poco de la cantidad de auxilios que realizan las determinadas personas que tienen estos instrumentos que les permiten tener una respuesta rápida de la Policía Nacional en materia específicamente de violencia familiar. Nos ha permitido que en este año logremos ya la capacitación de 39.361 policías, que da un margen del 83.2% de policías a nivel nacional que ya cuentan con esta capacitación y por supuesto que esta capacitación, esta capacidad de los policías de tener mayor conocimiento de estos casos, les permite no solamente proteger a las víctimas, sino también disuadir potenciales delitos relacionados con femicidio o violencia de género. Y por supuesto, ministra, ratificar a la Policía Nacional y al Ministerio como componentes comprometidos dentro de esta lucha y por supuesto, seguir trabajando coordinadamente con todas las instituciones como se ha hecho hasta el momento, para lograr resultados importantes a favor de la ciudadanía. Ministerio del Interior